Fieles a su compromiso con la población tabasqueña para otorgarles la protección gratuita contra el COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado continúa con las jornadas intensivas de vacunación. En las canchas techadas de la ciudad deportiva, el personal de salud contempló inocular alrededor de 380 personas con AstraZeneca y 1.300 dosis de cancino para primera o segunda dosis y de refuerzo. Desde temprana hora, las personas acudieron al punto de vacunación para la toma de datos correspondientes, seguido de un breve checklist y conocer su estado de salud o sintomatología que pudiera ser COVID-19. En caso de que no, se le aplica la dosis correspondiente. La jornada de vacunación en el municipio de Centro concluye hasta el viernes 24 de junio, por lo que quienes deseen aplicarse la dosis correspondiente pueden acudir en un horario de 8 de la mañana a 14 horas. Raúl Espinosa, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.